La Municipalidad de Miraflores, en coordinación con la Alianza Francesa, presentó el espectáculo coreográfico de danza contemporánea Le Impassé en dos parques de nuestro distrito, en el reinicio de las actividades culturales presenciales en espacios abiertos. Los parques María Reich y Antonio Raimondi fueron los escenarios en los que el bailarín preguntó a los asistentes por una emoción o sentimiento relacionado a la actual pandemia, generando la coreografía en torno a él. ¿Qué es el pedido que usted ha hecho al bailarín aquí en esta actividad? Un chocolate. Bueno, Mila me pidió un chocolate y yo traté de volverme un chocolate para ella. Los participantes escenificaron números de danza contemporánea en un entretenido espectáculo que también ha tenido éxito en otros países del mundo. Me dijo una palabra, ¿no? Entonces yo agarré así y le dije que A-B. Bueno, tratamos de bailar la palabra A-B, ¿no? Y aparecieron muchas imágenes súper bonitas, parecíamos polluelos. Ambas pasamos por varios estados así de lo que nos remite la palabra A-B, ¿no? Libertad. Más allá de la situación que estamos viviendo todos, abrir el arte, ¿no? A los espacios públicos y a los lugares cotidianos es bien especial, bien bonito. A estas seguirán otras presentaciones en nuestro distrito. Miraflores Escultura.